¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos en el Stellaris. En el 97 podemos declarar la guerra a estos, que vuelven a estar en guerra contra estos, pero creo que están aguantando. Lo que pasa es que estos de aquí ya han abierto las fronteras y vamos a venir aquí a ver qué hay aquí. No me acuerdo, había algo potente, pero vamos con una de 1200. Estoy haciendo nuevas... Voy a montar aquí una fuerza de 2000, 2500, a ver si consigo. Darle calla a esto. Lo que pasa es que va a coincidir justo cuando declaremos la guerra aquí arriba y me va a tocar un poco los webs. Mirad, tenemos esta aquí de 1600, tenemos una aquí de 1500. Yo creo que con esta de 1500 nos da para lo que quiero hacer, que es estos que tengo aquí... Esto es que voy a declarar la guerra a la mínima que pueda. Vale, esto vamos a vender. Vale, esta comida. El problema que tenemos son los bienes de consumo. Vamos luego a hacer una revisión a los planetas, las colonias que tenemos. ¿Veis? Aquí tengo una... Estos son humanos, ¿no? Lo que tengo aquí ya no son los... No, pero vamos a entrar porque aquí tengo dos. Tengo esta... Perdón. Esta... Que esto es... Coño, esta era de humanos, ¿no? Vale, vamos a ver qué le ponemos aquí. Vamos a poner esto y vamos a poner esto. Vale, y aquí... Joder, macho. Joder, macho. Juro, por Dios, que había llevado humanos. Bueno, aquí se tiene que ver, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a poner... También uno de estos y... Uno de estos. A tomar por culo. Vale, ¿veis? Como veis, esto lo estoy haciendo bastante a saco. Vale, esta es la que vendrá aquí y aquí vamos a ver qué podemos hacer. Esta también la voy a enviar... Aquí. Porque esto lo quiero investigar. Que esto es algo que tenemos pendiente. Entonces, vamos a ver la fuerza que tenemos aquí. Porque esto me resulta interesante ver a ver cómo lo podemos hacer, ¿eh? Habéis visto que otra cosa de las relaciones diplomáticas es esto. Que he mejorado relaciones con este y me han abierto las fronteras. Bueno, pues mirad, algo es algo. 2094, 2097, ¿veis? Mirad, la han pillado este, la han pillado este. Y yo tengo aquí, ¿veis? En reivindicaciones... Tengo todas estas, así que lo que voy a hacer es esta... Y luego esta, esta, esta... A ver si consigo todo esto, incluso puedo... Puedo añadir esto... Que me interesa y le puedo añadir... Esta, 224... Las estoy gastando todas, pero si puedo pegarle el sablazo este padre... Va a ser espectacular, ¿vale? ¿Esto qué? Vale, esta es aquí. No me deja, tío. A veces me deja, a veces no. No sé qué hago mal. Ahora sí. Porque hay un líder, supongo. Vale, mirad, este tiene 1800... Vale, vamos a hacer más. Porque tengo margen. Tengo margen. Lo que no tengo margen es de... El tema de... El tema de... Esto me da igual. Vale, vamos a ver una cosa. Vamos a... Tengo una nave de construcción en algún lado sin hacer nada. O las he desmantelado todas. Esta no hace nada. Vale, vamos a traerla aquí a... Ah, qué putada. No puede hacer nada. Vale. ¿Qué hago? ¿Me voy abajo? ¿O espero? Yo creo que con esta de mil... Vamos aquí abajo. Aquí. Y esta sí que la puedo traer aquí a proyectos de investigación del sistema. Vale, es que serán tres mil, eh. O sea, se me puede ir toda la flota a tomar por culo en un momento. Es que tengo... ¿Veis? Está todo en verde. Tengo todo, todo mi... Todo mi imperio, digamos. Lo tengo todo... Todo pillado a full, vale. A la corbeta de la vamos a traer aquí. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una prueba. Voy a coger las dos corbetas, las voy a traer aquí cuando... Cuando está el ejército, este, más o menos este aquí abajo. Y mirar aquí. Esto. En esta base de aquí, ¿dónde está la base? Esta. Vamos a mejorarla. Para, al menos, estos dos recursos de comercio, sacarle rendimiento. ¿Veis? Ya estoy perdiendo dinero, no me importa. Lo que tengo que arreglar, a lo mejor, son los bienes de consumo estos, ¿vale? Industrias civiles, etcétera, etcétera. 2.095. A ver si lo hacemos en buen timing. Vale, he cogido dos más aquí. También las vamos a llevar todas aquí. Ya os digo, porque esto es lo que me interesa, ¿eh? 5.000 de daño, tío. Puede ser... Joder, tío. A ver. ¿Veis? ¿Hay enemigos? O no hay enemigos, tío. Estas vienen para acá. Vale, comida. Estoy haciendo un huevo. Vamos al mercado. Vamos a vender comida. Vale. 95. Mirad, estos hijos de puta. Yo lo que... Mirad. Buah, tío, como... Pues mira, si no haremos la guerra, pero estos me parece que tienen... Tienen bastante chicha. A ver. ¿Dónde coño es? Aquí. Bueno, tenemos ejército equivalente. Podemos... Pues mirad. Si acabo con estos, iré a por estos. Estos no los puedo tocar mucho porque estos tienen fuerza por un tubo. ¿Veis? Ha vuelto a desaparecer. No sé si está aquí o si se mueve la hija puta cuando ve que vamos. Vale, esta la vamos a juntar y es la siguiente. Ahí. ¿Veis? Han huido, tío. Vamos aquí a ver si los encontramos en algún lado. Si se huyen... Pues nada, no podremos hacer nada. O puedo hacer la investigación con la nave aquí. O cuando ataquen a la pequeña, ir para allá. O cuando ataquen a la pequeña, ir para allá. En este sistema tenemos Tocho L.A. Vale. No me deja. ¿Veis? Hay veces que me deja. No sé si por ahí... Debe haber un límite... Ah, mirar. Sí, me ha dejado. Ahora sí. A ver. Supresión, piratería. Tamaño de la flota. Límite de 60. ¿Veis? Es decir que sí que podemos llevar. Vale. ¿Qué fuerza tenemos? 2.000. Aquí hay 5.000. Es que es el doble. Bueno, más del doble. Vale. Y esta porque no puede venir aquí. Vamos a venir aquí. Y vamos a protegerla. Mientras hace esto. Y si no, nos iremos, ¿eh? Vale. Mira. Menos 17. Menos 2. Vale. Proyecto. Vamos a ver qué proyecto elegimos. Los de datos son de O. No me da igual. Este tenemos un poco hecho. Luego la componente de reactor de fusión frío. No, perdón. Es este que tiene... No tengo nada de esto. Pero... Esto a lo mejor me interesa más. Rendimiento está haciendo investigación. Va. Esto del mercado no. Pero esto... Es lo que vamos a hacer. Lo que nos queda, ¿eh? De hace un buen rato. Vale. A ver si la nave... No, coño. Aquí. Ah, vale. ¿Sabéis qué pasa? Que he puesto un puto científico. Muy malo. Vamos a ver... Donde tengo... Eh... Voy a ver a algún lado. Líderes... A ver. Nivel 4. Nivel 4. Vale. Tengo un general disponible. Vamos a... Sí. Un general es para tropas terrestres. No puedo. ¿Veis? Este no lo puede... Este no lo puede... No lo puede investigar, tío. Ay, qué putada. Vale. Vamos a ver. Tengo esta. ¿Cómo la puedo...? Solo quiero seleccionar a esta. No quiero cagarla. Y que vayan las dos. Ah, vale. Tengo que asignar un líder. Vale. Y tú ven aquí, chavalote. Y cuando veamos el percal nos vamos. Y venimos aquí y aquí les esperamos. Ah, bueno. Mira, sí que está investigando. Vale, estamos ya en el 97. Vamos a ver qué pasa. Vamos a entrar. Vamos a ver. Vamos a mirar. Y... Vamos a traer... Esta. Hijos de puta. Mirar. Aquí, vamos a ver... Cuando antes le declare la guerra. Vale, vamos a parar. A ver. A ver. Vale, no. La he declarado. No, vamos a... Si no, a ver. Vale. Vale, vamos a parar. ¿Esto qué es, tío? Vale, vamos a coger... Este nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar. Aquí. Vale. Da la vuelta y vete. Y esto lo vamos... Y luego vamos a ir a por estos, ¿eh? Aquí. Vale, y... ¿Qué hacen estos? Vienen, se van... ¿Qué hago, tío? Cojo... Lo cojo todo y voy para allá. Son... Vamos a esperar. Estos de aquí no se mueven. Bueno, vamos a esperar. Vamos a coger esta. Y también la vamos a traer aquí abajo. Vale. Vamos a intentar conquistar... Sobre todo estos dos. Y luego ya tenemos objetivo, ¿eh? El objetivo es la guerra contra... Contra esos de ahí. Mirad a ver cómo... Cómo lo trabajan. La distancia... Los destructores... Que tengo unos cuantos, ¿no? Vale. Esto vuelve a ser nuestro. Esto tiene daños, pero me da igual. Vamos a por todo esto. Hostia, me he olvidado de coger esta, tío. Me cago en su... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a hacer una nave rápida. Un astillero. Un destructor. Vale. ¿Esto qué es? Asignar líder. Reclutar. Este. Porque es más... Es más joven. Vale. 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 Estos hijos de puta aquí tendré que meterles una... Vale. Esto... Estos lo ganamos con el rabo. Que son estos de aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra... Todo esto. No sé si todas estas son las que... Las que necesitan... Reivindicaciones. ¿Veis? Esta. Esta. Vamos a hacer esta. Esta no. Todo esto. Vale. Vale. Pues aquí. Y aquí vamos... Mirar. Aquí se van a cagar porque vamos a... A mejorarla. Y vamos a estos tíos a cerrarles nuestras fronteras. ¿Quién coño eran? Eh... Los trampotean. Un nombre raro. Tra, 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 tra... Ah, toma por culo. No quiero que entren. Vale. Esto acaba aquí. Vamos con esto. Mirar, esta... Eh... Despeja otra barrera. Esperanza de vida del líder. Diez años. Esto a lo mejor me da bien, eh. Capacidad naval. A ver, vamos a parar porque esto hay que elegirlo bien ahora. Capacidad naval más 30 es esto de aquí, nuestra capacidad naval, ¿no? Estamos justo al límite como vamos a hacer esto. Vale, esta ya está. Vale, chaval, pues aquí. Vale, vamos a comprar esto. Porque nos lo estamos comiendo. Voy a poner la pausa y voy a mirar exactamente lo que necesitamos. Aquí que tengo. Vale, nos lo hemos... A ver. Vale, para. Para porque esto me interesa. Lástima que no tenga... Vamos a parar. Hijo puta. Vale, eh... Vamos a hacer rápidamente... Eh... Pastillero. Vamos a hacer... Una nave científica. No, vamos a hacer... Eh... Dos, con un par de huevos. Y... Dos naves de construcción. Vamos a por todo esto. Bueno, aunque creo que está todo investigado. No hará falta, ¿no? Esto la voy a traer aquí. Y esto la voy a traer también aquí. Porque en principio todo esto está investigado. Lo que voy a ir es a colonizar todo esto. El tío tiene que venir por aquí. Todo esto es mío. Si Dios quiere, tío. Si Dios quiere. Y esta puede venir aquí. A construir. Voy a mover aquí. Sí, sí. Lo voy a traer igualmente. Ahí no está haciendo nada. Vale. Y esto... He acabado de construir. Creo que... No, aún no. Vale. Vale, vamos a... Bueno... Eh... Sin pausa. Vamos a mirar qué tenemos aquí. Aquí no podemos hacer nada. Aunque pensar que aquí tenemos dos planetas. Este. Este, perdón. Cuatro. A la de cinco desbloqueamos esto. Cinco. Ah, no. Tres, perdón. Desbloqueamos esto. Vale. Hay viviendas por un tubo. Vamos con... Este. Vale. Así. Vamos a parar. Vamos a mirarlo bien. Servicios. Yo necesito esto. Pero ellos necesitan... Eh... Servicios. Hay bien. Infraestructuras. Planetarias. Trabajas dedicados. Vale. Felicidad. Vale. Vamos a ver. O los cines. ¿No? O los cines. Y también vamos a poner... Eh... Esto va de sobrado. Comida. Vamos. Vamos a joder sobrados. Esto. Vale. Vamos aquí. Estos tienen felicidad. Les falta uno. Vamos a hacer otra de esto. Porque esto sí que me va a hacer... Vale. Vale. Sigamos bajando. Tenemos este. Vale. Felicidad tiene. Hay un poco de crimen. Pero vamos a hacer... Vale. Para empezar esto se puede mejorar, tío. Que no le mejor... Voy a mirar las otras que esto hay que mejorarlo. Soy gilipollas. Eh... Y esto también. Vale. Ah, no. Esto no me deja mejorarlo. No. No, aún no. Vale. Estos no. Pero eso hacía ya rato que lo tenía que haber mejorado. ¿Veis lo que os digo de... Las primeras partidas? Vale. Esto. Hemos bajado hasta aquí. Vale. A este le falta uno. A este le faltan dos. A ver. Esto puedo despejar barrera, sí. Vale. ¿Esto qué era? Vale. Vamos. Aquí. Vamos a... Mejorarla. Vale. Vamos a parar porque tengo que... Dos naves científicas. Vamos a asignar. Reclutar. Este y... Este mismo. Vale. Y esta la voy a traer que... Puedo... No. Ah, sí. Sí que puedes sondear este sistema. Vale. Listo. A ver si se mueve y cogemos la otra. Vamos a asignar al otro líder que tenemos. Y la vamos a traer aquí. Sondear sistema. Perfecto, tío. Va. ¿Y este qué? Esto. Elegir investigación. ¿Vale? Sí. El proyecto especial terminado. Creo que era este de aquí que está haciendo... Vale, esto me interesa Vale, no está en nuestras fronteras Pero es que no es de nadie ¿Cómo coño hago para... Primero lo tengo que investigar Vamos a ver si primero lo investigamos Vale, de momento no vamos a... A este de aquí Porque tampoco la quiero liar Mira, aquí Vamos a enviarlas todas aquí No me acuerdo, ¿eh? Como jugué las primeras partidas hace... No, 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 no No, esta... Aquí Vale Este lo quiero pillar O sea que estoy haciendo una base aquí fuerte Pero soy gilipollas Porque... La base fuerte tendría que ser aquí Este tío va a empezar a hacer aquí Así que a ver si consigo Este también, ¿veis? Viene aquí Pero yo estoy aquí preparado ya, tío Para... Para lo que haga falta O sea que el hijo puta Tendríamos que... Si hubiera investigado velocidad de... Pensé que no tendría que sondear nada más No sabía yo que cuando desapareció el imperio Nos quedábamos con su... Vamos aquí Este viene aquí No voy a hacer más naves de momento Mira, este ha vuelto aquí Vale, sondealos rápido, tío Que este hijo puta... También está sondeando Ay... Científico Reclutar Al más joven 41 Vale Y vamos a darle Listo Vale, este ha muerto Acordaros que cuando hicimos la partida Vale, ojo que esto Esto lo tenía, ¿no? Es que ahora no sé si lo tenía Creo que sí Vale, está sondeando esto Vamos a ver Joder, es que si de esto Me corono Lo que pasa que Sanciones militares menores Los imperios de denuncias Que ahora entran a la ley de Galactia Se aplicarán penalizaciones No, no quiero No, no quiero Ya tengo un buen peso Diplomático Supongo Lo que pasa que lo que quiero saber es Esto, tío Es verdad Se me olvidaba Extensión del imperio Tradiciones, los líderes Los edictos Y las campañas Y lo que tampoco A ver ¿Dónde está esto, tío? Ves, hay muchas cosas Que la verdad es que se me están escapando Modificadores de planetas y sectores No sé El tema de los sectores Si puedo Hacer este otro sector Del imperio Entidad de la religión Identificada, ¿vale? Debe ser lo primero Vale, lo estudiaremos Cuando podamos Vale, esto ya lo ha sondeado Mi pregunta es ¿Puedo coger No Aquí Ahora sí, chavales Hay que sondearlo primero ¿Vale? Eso ya está Vale Vale, una viene aquí Y otra viene aquí, ¿no? Está bien aquí Perfecto, tío Vamos Bueno, pues hoy acabaremos bien el vídeo Me olvidaré de los tíos esos de abajo Lo que pasa ¿Qué problema es esto, tío? Que voy a tener unos Bonificadores malos Que te cagas Vamos a vender Vamos a comprar Que ahora voy a necesitar esto Y esto Hostia, tío No veas qué precio Me han pegado Me han pegado un sablazo Que no veas Vamos a Pierdo, ¿eh? Porque como veis No es muy rentable Hacer lo que estoy haciendo Vale, estábamos aquí Y está aquí Perfecto, tío Construiremos aquí Vale Y luego construiremos todo esto ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Podría darle más chicha Al... Pero paso Entonces Estoy perdiendo pasta Así que ¿Esto qué es? Esto es que no me toque mucho Los cojones Aquí tengo una flota Que es pepinaco, tío A ver Vale Ahora tengo un líder Eh... Un almirante Nivel 1 Así, fuera No quiero mucho gasto Vale Vale, tío Vale, tío Tengo más naves de construcción Esta donde va Esta donde va Sin ordenes Aquí Porque lo siguiente Que vamos a construir Es aquí Vale Y eso Quiero coger estos dos Lo que pasa Que tengo que ir ¿Veis? Con esto Súper poco a poco Fuerte de frontera Más 10 Entonces voy a cerrar Por aquí Voy a hacer esta Voy a hacer esta Y... Y luego todos los recursos Que hay dentro Sobre todo Eh... Esta es una mierda Porque no tiene energía Esta tiene energía Energía, energía Esta es bastante energía Aquí Esta tiene 3 aquí Que tampoco está mal Esta tiene 3 aquí Que tampoco está mal Vale Sistema Sondeado Este Y lo siguiente Ya te digo Cuando tenga esto Le meto aquí Y le dan a dar mucho Por el culo Al... Yo creo que Cuando tenga este sondeado O sea que claro Que el tío este Sondea más rápido Que yo, ¿no? Voy justo detrás de él Vale Te voy a dar por el culo Mira Y esta aquí Que tiene que hacer Ahí Pues creo que con esto Eh... A ver Vale Cuando tengamos más de esto Les vamos a... Vamos a ir a por estos Eh... Vale Eh... Otra cosa Se me había olvidado Tengo naves de... Vale Investigamos esto Vale También es... También os diré una cosa Esta de aquí Es la que menos me preocupa No creo que me la pille nadie También es verdad, eh No había pensado en esto A ver ¿Qué nave científica está Sin ordenes? Esta Vale Pues... Oye Aquí Sondear sistema Vale Voy a cerrar Estas dos Y... Y nada más Voy a sondear esto Y ya está Porque este Hijo puta No No me joda mucho La vida ¿Sabéis? Es aquí Porque están enviando Naves de investigación Todo Cristo Y esta después Le queda Vale Perfecto Le queda todo esto Vale Pues hemos avanzado El único que me queda Luego Joder 5337 Este tío Este tío Cada día Sube más No sé si De gastarme Toda la pasta Que tengo Y fulminarlos Puede ser Que lo haga Vale Ya está Voy a hacerlo Hasta aquí Porque aquí Aquí no creo Que me abran Aquí Aquí No aquí 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 Vale Declaración de guerra Lídera gana A nivel Vale Sondeado Vale Este de aquí Que no me interesa Para nada Vale Aquí vamos a construir Estación minera Para recursos Aquí lo mismo Estación minera Han muerto De repente Con su puta madre Tengo algo Alguien que me sobre No Reclutar Ya veis Que no miro No miro Ni 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 lo que hacen Miro Los que Los que son Más jóvenes ¿Veis? Los voy a echar A todos De aquí A estos Mirad Es grande Este Este Me interesa Porque Tampoco Tienen Flotas Muy potentes Creo Y os digo Lo que tengo Que Aumentará Todo Me aumenta Todo El gasto Todo Pero bueno Me da igual Vale Bases Estelares Este Que hace A ver Esto Que es Ah vale Ya me está Construyendo ¿No? Vale Vale Lo hace Todo Los construye Todo De manera Automática Perfecto Vale Pues aquí Ya vamos a cerrarlo Aquí y aquí A ver ¿Sabéis qué pasa? Quiero hacer Esta Y esta ¿Por qué? Porque no sé Qué hay aquí Y así Y así esto Digamos Lo dejo Cerrado Para mí Esto Lo dejo Cerrado Para mí Sí que es verdad Que mirad El coste Se me está Disparando Todo Que es una Pasada Pero Vale Necesito Capacidad Administrativa Vamos a Y vamos a Y vamos a Pausar Porque ahora que llevo mucho tiempo sin mirar Los planetillas No Esto no Vale En nada tenemos uno Vamos a poner Vamos a ponerles Este Este está tope Este ¿Este qué? Aquí voy quitando gente A ver Población Vale ¿Y aquí qué hay? Vale ¿Puedo traer algún humano más aquí? Vale Voy a coger Un humano de aquí Un humano Un humano Un humano Un paro Vale ¿Cómo se llamaba esto? Esto era Chidraconis A ver ¿Es este? A ver Tío A ver Que le cambié el nombre ¿No? Nuevos horizontes Sí Vale 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 Resentar Vale Lo que pasa es que sigue habiendo dos Y así como lo voy a O tengo que traer gente Es que no lo sé Ahora mismo me voy perdido No sé cómo va Pero Lo que quiero hacer es ¿Quién es este tío? Él Este Este me preocupa poco Creo Vale ¿Qué más puedo hacer aquí? Tiene que subir la población Esto es lo que más me cuesta Del juego Vale Aquí Esto Vamos a mejorarlo Que esto No lo he mejorado Vamos a él Y vamos a hacer ¿Cómo se llaman Los que me dan Más de esto? Oficinas administrativas Perfecto Tío Vale Vale Vamos aquí Tengo todo en pausa Tío Ahora no lo puedo mejorar Pero lo que sí que puedo hacer Es Esto es nuevo Pero esto es lo que quiero hacer Aquí Y aquí Aquí lo mismo Tío Vale Ya luego Ya le subiremos Mirad Ha salido un agujero Aquí en medio Vale Este está sin órdenes ¿Este qué? Sin órdenes Pues ¿Qué le puedo decir? Mira Aquí vamos a hacer A todo esto ¿Veis? Aquí Puedo mejorar Esta Puedo mejorar Esta Y vamos a intentar Hacer comercio Para que estos De aquí Valor comercial Valor comercial Y valor comercial Estos tres Tenerlos en verde Porque ahora veis No me suman Este sí Aquí tengo valor comercial Y a ver si Esto me suma A ver Esta qué hace Investigando Y esta qué hace Construyendo Y esta investigando Perfecto Tío Vale Nueva investigación Vale Esto me da Explora el recurso Motas volátiles Perfecto Esto es más Esto me interesa Vamos allá Al lío Y esto Cuando hagamos Esos dos edificios Esto me tiene que subir No sé si mucho O poco Mirar Tenemos más En el imperio Más Ni lag de estos Ni plag 90 Que Humanos No sé si esto es peligroso A la larga O no Vale ¿Veis? Este va muy lento Y al ir tan lento Puede ser que Estos hijos de puta Me Me lo Me lo colonicen Antes que yo Vale Y aquí vamos a Volver a construir Una base Y aquí Ya cerramos Incluso vamos a Colonizarlo Vale 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 Esta la tengo aquí Esta no No la quiero mejorar Pero que puedo poner Un fondeadero Podría estar bien Un centro de comercio Centro de comercio Quiero que lo quiero poner aquí Batería de cañones Batería de misiles Fondeadero Y edificios Alojamiento Y Vamos a parar Y que más Vale Esto Y ahora vamos Que alguien Me la está liando Vale Aquí Vale Pues vamos Tomo las flotas Sin hacer nada 1600 Es la única Que tengo aquí Espero si estos hijos De puta Me declaran la guerra Vale Quiero cerrar aquí Ya Bueno lo ideal sería Cerrar aquí Pero esto va a ser difícil Elecciones del consejo Consejo galáctico ¿Túes Pérensión ? ¿Túes Pérensión ? ¿Túes Pérensión ? ¿Túes Pérensión ? Ah, por hoy Qué coño Vale ¿Qué tal? ¿Esto qué es? Vale A construir aquí Y tú, aquí Sondear este primero Vale, pues Solo nos queda limpiar esto Y aquí ya no voy a... A ver, me hace gracia Saber de todo esto ¿Vale? Mira, pues Sondear aquí Sondear aquí Vale, ¿y esta de aquí qué hace? Vale, aquí Esta está construyendo Esta está construyendo Anda, que como cierra aquí Se cagan Vale, tío Mira, bueno Mira, 151 ¿Habéis visto? Que tenía 136 Pues es lo que tengo que hacer Y Otra cosa que tengo que hacer Aún no Pero aquí ¿Qué coño hay? Hay, hay, hay Un planetilla Este Minerales de Poca calidad Mundo árido Bueno, no hay minería Aquí no hay minería Pero supongo que podría Coger alguna cosita más No sé si Eh, colonizarlo Vamos Vale, estos Se están declarando la guerra Eso me dará Una oportunidad Como antes Súper rastrero De pedir O sea, esto me tiene que subir más De pedir Eh Ahora no Porque estoy gastando De pedirle Es todo esto El problema es que este Hijo puta Venga, para aquí Pero si este Cierra aquí Y coge esto Yo me encargaré de Vale, 1700 Contra 1000 Vale, vamos a acabar Esto Y acabamos el capítulo De hoy Vale, lo siguiente Es Esto Y esta Tiene esta cola De A ver Vale Y formo parte De alguna mierda De estas Vale Esto Véis Lo del senado Esto Es que no lo estoy Esto de la política No lo estoy ni mirando Vale Vamos a ver Vamos a ver Qué tipo De planetas Este Mundo desierto Desértico No sé qué deciros Si Si traería Gente aquí Vale Vamos a Estaciones mineras Mientras Sondea esto Y esto Mirad Aquí ya tengo Tres Aquí ya tengo Dos ¿Veis? ¿Veis que este Ya se ha puesto En verde? Para este O sea En los imperios Aquí con entreré Tatatatatatatatatatatatatatatat Yo voy siempre con Me gusta ir con Estos de aquí abajo Que son Con los que estoy Esto no Este es este de aquí Y al final voy a acabar a tiros con este. Vamos a poner partidarios aquí. Ya está. Toma por culo. Bueno, lo bueno es que si está liado... Si está liado en la guerra, para mí esto... Y vamos a acabar aquí. Esto le metemos aquí. Esta no está haciendo nada. Vamos a construir estaciones mineras aquí. Y luego vamos a... Esta no está haciendo nada. Estaciones mineras aquí. Mirad todo lo que estoy perdiendo ahora. Vale. Capacidad naval más 30. No me interesa. Porque ahora tengo... Vale, este lo tengo casi ya listo. Pues este. Vale, vamos a vender... Joder, es que esto... A ver, que no pasa nada, ¿eh? Que si... Que si... Joder, ahora tengo mucho... ¿Veis? Tres aquí... Cuatro... Dos... Que puedo... Puedo hacer esto y puedo hacer distritos de... En los planetas... Puedo hacer una... Una vueltecita y hacer los distritos que nos dan los créditos energéticos. Vale, también puedo intentar... Cepillarme a este. ¿Cuándo me cepille a este de aquí? A ver... Joder, no está. Se ha ido. Se ha ido. A ver si lo encuentro en algún lado. Bueno, pues entonces lo dejamos para el siguiente día. O sea, veis el bajón que ha pegado, ¿eh? Naves... Las bases, ¿sabéis? Las bases estelares, sobre todo, claro. Me estoy expandiendo mucho más rápido de lo que debería. Pero para frenar a este tío aquí. Vale, aquí cogeremos dos créditos más. Aquí tenemos tres. ¿Veis? Y esto de aquí... ¡Ojo! A ver... ¿Esto dónde es? Ah, mirad, aquí lo hemos encontrado. Vale, pues mire, sí que vamos a acabar con una pelea. No, ¿qué coño? Están huyendo. ¡Qué perras, ¿no? O dan la vuelta. Vamos a correr. Dos destructores, cinco... Vale, 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 vale. No te preocupes. No te preocupes, que si no la pillamos ahora, la pillamos luego. Vale. Vamos a coger esto. Bueno, tenemos recursos, sobre todo comida. A ver la comida. Seiscientos nos dan. Y esto nos dan... Vamos a pillar dos mil de comida. Seguramente esta es la manera menos... Podríamos ir a otras facciones que necesiten y sacaríamos probablemente mejor trato. ¿Veis que aquí es muy rápido? ¡Pim, pam, pim, pam! Pero bueno, vamos a hacerlo así de momento. Vale. Como este está, construir puesto avanzado. Vamos a hacer otra más aquí, ya para cerrarle el paso. Y ya está. A ver, parece que hay alguien con mala situación. Me trae el software, vale. Este evento nos salió también antes. Vale, vamos a... Estación minera aquí. Para estos cuatro créditos energéticos, que son tres porque nos vale uno de mantenimiento. Pero bueno, ya os digo, ¿eh? Podemos intentar, ya os digo, darle caña aquí. No sé qué tipo de nave es. Nosotros tenemos, ya os digo, estos que son... Son cuatro mil, ¿eh? Solo hay mil de diferencia. El problema es que quiero que peleen aquí. Y no van a pelear. No, son tontos, ¿sabéis? Vale, aquí tampoco está. Hija puta. Vamos a ver si lo encontramos, ¿no? 48. Este da 5. Este es un chollo. Este da 6. Este es un chollo. A ver. Aquí. Vale, ahora sí que podremos... Vale, espérate. A por estos, ahí. Vale, pues bueno. Vamos al lío. A ver. A ver. Qué chulo, ahí. Vale. Vale, ¿veis? Estos son los destructores. ¿Veis que se quedan? No lo hemos cepillado. Vale, perfecto. Tengo nave... Vamos a parar. Tengo... A ver... Aquí tengo... Si no ordenáis. Pues ven aquí a proyectos del sistema. Vamos a ver. Yo estaba haciendo esto de supremacía. Mantener un 10%. Esto es importante. Me doy el botón de castillero. Vale, esto es importante. Vamos a bajar los... Los costes. Pero el primero es... No. Esto es una putada. Porque yo lo que quiero es bajar los costes de las bases. Es una putada. Pero bueno. Este es el que he investigado. Vale. Vamos a darle un poco más de chicha a las naves. Investigación de ingeniería. A ver qué tenemos. Vale. Este nos puede venir bien. Aunque ya tengo mucho. Porque no voy a hacer más naves. Esto. Es esto de aquí. Perdón. Esto es de aquí. Esto de aquí. Cristales exóticos. Que no sé si... Vamos a hacer... Los cristales exóticos. A ver si los consigo... A ver. Esto donde está. Aquí. Esto ya los he enviado. Vale. Perfecto. Aquí ya vengo. Vale. Pues listo. ¿Veis? Estoy subiendo. Pero estoy subiendo con todo. Claro. Porque estoy expandiéndome súper rápido. Bueno. Vamos a cerrar aquí. Y ya no voy a expandir más. Pero claro. Necesito. Aquí sacar esto. Aquí me va a bajar a treinta y pico. Ya lo veréis. Esto lo tengo. Esto no es mío. Aquí tengo cuatro. Que no estaría mal. Vale. Paz. Y que se les ha comido este trocito. ¿No? Vale. ¿Veis? He bajado a cuarenta. Y ahora antes de irnos. Vamos a hacer una revisión. A ver si consigo. Vale. Mirar. Perfecto. ¿Quién ha muerto? O asignar un líder. Almirante. Perfecto. ¿Y aquí qué? Este lo estoy investigando. Vale. ¿Aquí? Vale. Vale. A ver si consigo. Estas de aquí. ¿De cuántas son? De 560. También me las cepillo. Vamos a pausar, tío. Ahora me sale muy bien de cosas, tío. Vale. Esto fuera. Quiero. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Vale. ¿Y sin órdenes? Vale. ¿Qué más podemos construir aquí? Que nos dé... Este está complicado. Aquí está el tema de... ¿Dónde está el tema de... El mercado no? Edictos. Este lo puedo quitar. Lo quito. Vale. Y otra cosa... Vi el tema de... O estaba aquí. Vale. Esta... ¿Por qué? ¿Dónde está... Fangur de este de los cojones? Balduk este... ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué le pasa a este? Vale. Esto se pierde, ¿no? Aquí y... Y aquí se pierde también. Vale. ¿Veis? Son cosas... El juego tiene muchos detalles de este tipo. Y son cosas que pierdo. Que me como. Vamos a parar otra vez. Vale. ¿Qué tengo aquí? Vale. Esta... La vamos a traer... Aquí. Aquí la vamos a dividir. Vamos a poner una aquí y una aquí. Esto de momento me olvido. Pongo aquí una base por si acaso... Vienen. Que no pasa nada si vienen. Pero... De momento... Paso. 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 Y esto. Esto tiene que ir a por esta, ¿sí? Y... Y... ¿Qué? Ya se ha acabado sin órdenes. Pues tú ven y construye aquí la última que vamos a hacer. ¿Y tú? Pues ven aquí a sondear. Vale, y aquí ya vamos. Podríamos cerrar aquí. Pero bueno, me da igual. Vale, y... Vuelvo a decir lo mismo. Y esto no sé por qué. Le estoy sacando, ¿veis? Pero no están conectadas con... Vale, para. Ah, no, esto es... Esto de aquí. Vale. Estos no sé si esto lo recogemos. Porque está en verde, pero no lo traemos aquí. Tenemos que conectar esto como sea o... Fue que sea por aquí, o no tengo ni puta idea. Esta aquí... Hemos cogido... Esto aquí. Vale, entonces... Esta va a investigar aquí, cojonudo. Esta está haciendo esta. Y esta de aquí... La vamos a traer a proyectos de investigación. Aparte, hay que... Sondear esto. Vale, tío. Pues... Y aquí lo dejamos, ¿vale? El próximo día seguiremos... Eh... A ver si me meto en el tema de... Mira, menos 94, ¿eh? Me meto en el... Esto ya no lo puedo... No lo puedo arreglar cogiendo... Arreglando un poco el comercio de aquí. Pero... Os vais sacando de aquí recursos. Eh... No puedo. Lo que sí que podría es... Pues seguir atacando, atacando. Este de aquí es muy rico, con seis. Mira, este es Handmoor Syndicate, ¿eh? Y estos son estos, ¿eh? Joder. No entiendo cómo pueden tener aquí... No sé cómo va el tema. Vale, pues... Esta de aquí, que se dedique ahora a... A todo esto. Aquí tengo menos 100. Bueno, que tengo mucha pasta. Y el problema es ahí... Y también gano muchos recursos de todo tipo. Mirad ahora. Eh... Puedo hacer un... Un looking rápido... Eh... A ver si consigo más créditos energéticos. Y ya está. Que lo voy a hacer... Y al siguiente vídeo. A ver cómo lo enfocamos. Bueno, espero que os esté gustando. Esto es Stellaris. Ya sabéis, suscribiros, darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.